Convocamos a esta rueda de prensa como parte del colectivo Krakatoa con el apoyo de Café Teatro Tierra Luna, de la librería Los Argonautas para avisar y notificar oficialmente de la próxima e inminente inauguración del BAI Festival un festival de gráfica, literatura y música que se va a llevar a cabo en la ciudad de Jalapa el jueves 14 y viernes 15 de enero su intención es desde la cultura nuclear a los diversos artistas no solamente de Jalapa sino también con el Distrito Federal y algunos creadores de Buenos Aires porque haciéndonos eco de este nomadismo cultural la intención es volver a poner a Jalapa en el escenario desde la sociedad civil creemos y traíamos esta inquietud desde hace mucho tiempo y nos parece correcto que suceda en este momento que Veracruz retome festivales independientes cuando se acabaron los espacios para actuar entonces queremos participar en la idea de hacer arte en las calles queremos generar un movimiento cultural más que solo hacer conciertos por hacer una actividad que nació de alguna manera aquí o acá fue concebida y quizá se parió un poco en Buenos Aires con amigos, con creadores, con artistas buscamos recuperar lo que nos formó a nosotros Jalapa como un espacio de cultura expansivo alojó movimientos literarios, pictóricos, culturales en general que borraron las fronteras de alguna manera y se volvieron latinoamericanos nosotros buscamos también volver a tender puentes entre México y Latinoamérica puentes que de alguna manera hemos visto que se han estropeado un poco que se han estropeado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.